A veces les leo a mis hermanos o también a mí me gusta estar un tiempo sola para poder leer lo que me gusta. A mí también me gusta leerle a mi hermanito y me gusta también a la siesta, me leo siempre un libro. Para cuando no tengo sueño, sobre todo en invierno. Después en el verano también leo a veces, pero más en invierno, a la siesta. ¿Cómo se llamaba el libro? Acá está, El Entenado. Ah, listo. De esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado. En la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto. Y si ahora que soy un viejo paso mis días en las ciudades, es porque en ellas la vida es horizontal, porque las ciudades disimulan mi cielo. Allá, de noche, en cambio, dormíamos al intemperie, casi aplastados por las estrellas. Estaban como al alcance de la mano y eran grandes, innumerables, sin mucha negrura entre una y otra, casi chisporroteantes. Como si el cielo hubiese sido la pared acribillada de un volcán en actividad que dejase de entrever por sus orificios la incandescencia interna. Por ser la primera vez que lo leo, me gustó la parte del texto que leí. Capaz que las palabras que usaba, como que no las usamos todo el tiempo nosotros, como somos adolescentes. Palabras nuevas. Como chisporroteantes o incandescente interioras, así era. Pero estaba bueno. Me gustó. Palabras nuevas. 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 Gracias por ver el video.